La Administración Municipal de Nahuabo y su alcalde Honorable Noemarcano Rivera les invitan al encendido navideño este próximo sábado 23 de noviembre desde las 7 de la noche en la Plaza Pública. Ven con toda tu familia y disfruta del mensaje y la música de Samuel Hernández, Barreto Ituplena y Mariano Joto. Encendido navideño en Nahuabo este sábado 23 de noviembre desde las 7 de la noche. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!